Auditorio, buenas noches. Les habla Arturo Lugán desde donde la patria de México comienza, Ciudad Juárez, Chihuahua. Precisamente en donde hemos venido, a un centro nocturno donde actúan las alondras tapatillas Hermanas Águila. La idea, el deseo sincero de llevar esas voces a América es precisamente porque las Hermanas Águila continúan siendo un símbolo en la canción de México. Símbolo por sus dos nombres, paz y esperanza. El anhelo del mundo y el deseo de México por llevar canciones de romance y del sueño de toda una época al continente americano. Saludamos de aquí a los amigos de Mendoza, Argentina, al auditorio de LT9 Radio Santa Fe y también a Radio Ritmo de Medellín, Colombia, donde el amigo Alberto Lebrun es puntal de las voces de México. Y para ustedes, amigos, tenemos este reportaje de reportajes mundiales nacidos aquí en Juárez. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo soy Esperanza. Ya se la aclaración, ¿eh? Esperanza, hace muchos años tuve el privilegio de entrevistar a ustedes en Televisentro. Por cierto que me decían que estaba recibiendo una manita de gato. Sí, lo más que ahora ya es de tigre. Una cosa. Actualmente Alicia Colmenares, gran amiga nuestra, una compositora que ha dejado huella imborrable aquí en Ciudad Juárez con el monumento a la madre, a base de su canción Madre Bendita Seas, me ha pedido que venga a saludarlas. Bueno, aún sin el pedido de ella lo haría yo con mucho gusto y quiero aprovechar el viaje para que envíen un saludo a Colombia y a Argentina. ¿Ustedes han actuado en la Argentina? Sí, y precisamente a las dos ciudades que mencionaste, en Mendoza y también en... Santa Fe. No, Santa Fe no, nada más Mendoza. Y en Colombia, en Medellín. Allí fue la primera, la primera vez y la última hemos iniciado nuestra gira por Medellín. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Medellín? Algo así como cuatro semanas. ¿Ustedes todavía conocieron el Teatro Junín? ¿Cómo no? Que está en la avenida Las Playas, en la playa me parece. Sí, sí. Bueno, ¿y ya lo derrumbaron? Ay, no, no. El año pasado derrumbaron el Teatro Junín. Bueno, desde luego no se puede tener el progreso, pero da tristeza. Es claro, como en México también derrumbaron el Abreu. Sí. Así es que va la evolución de los tiempos derrumbando, pues no digamos carcomidas estirpes, sino monumentos históricos. Así es. Bueno, en Medellín, Colombia, ¿con qué canción actuaron allá con más éxito? Bueno, en este momento no me recuerdo, pero deja ver si, mientras pasa la entrevista, recordamos cuáles eran las canciones que más gustaban, porque eran varias, nos presentamos también en el Teatro Junín. Bueno, en Medellín el clima es delicioso. Ah, claro. Es divino. Yo siento que es muy parecido al de México. Claro. A Cuernavaca. Sí. Es un clima. Y a Guadalajara. También. En realidad no a la capital. El de la capital me parece más parecido el de Bogotá. Exactamente. ¿Verdad? Es un clima variable. Sí. Porque es a veces frío y a veces calor. Pero un frillecito muy sabroso. Bueno, en Medellín, Colombia, tiene otra cosa que agrada mucho al día andante, en la cosa de las flores. Oh, qué hermosas, qué hermosas veras. Hay lo que aquí se cotiza a muy caro precio, las orquídeas. Le dicen la capital de las orquídeas a Medellín, Colombia. Y en Medellín, bueno, yo he pasado algún tiempo en Medellín, en Bogotá, en Cartagena, Santa Marta. He arrastrado la cobija también por esa tierra. Pero qué bonito es, ¿verdad? ¿Qué es eso, eh? Pues son unas flores que durante la temporadita que hemos hecho aquí en Ciudad Juárez, al principio nos desconcertó porque todos los días recibíamos una caja con flores. Pero no, ya no, ya sabemos quién las envía. Un amigo nuestro. Pero desde luego, bueno, yo por mi parte no lo he visto, solamente he hablado con él por teléfono. Y... pero todas las noches, todas las noches, la misma caja con flores muy hermosas. Y nosotros decíamos, bueno, pero ¿quién será? Un amor fantasma. Y así lo decíamos, este... queremos darle las gracias a la persona que tan amable es enviarnos flores todas las noches, pero que todavía quiere conservar el incógnito. Y apenas ayer nos habló por teléfono, es hijo de un... o sobrino de una amiga nuestra. Y quedó de llevarnos... y quedó de llevarnos el álbum de... donde estamos fotografiados con los familiares de él. Bueno, ¿no evocas con esos envíos algo de aquel pasado tan maravilloso de la época de oro de la Canción en México? Oh, cómo no. ¿Verdad? Sí, porque ya se estira tan poco el que las artistas reciban flores y más de incógnito. Desgraciadamente así es, este... parece como que la cortesía y esa cosa bonita que se tenía a los artistas va desapareciendo. La vorágine del tiempo va borrando estigmas y va borrando costumbres tan hermosas de ayer, pero que nosotros todavía las evocamos. Mucho dice que porque estamos más viernes que sábados y queremos vivir de los recuerdos, pero siempre, tal vez también lo decían nuestros abuelos, todo tiempo pasado fue mejor. Así dice el refrán y por algo será. Por algo es. Será ya el tiempo pasado. Esperanza, ahora permíteme charlar acá con una paz que todo anhelan los pueblos del mundo. Paz, la rubia esperanza nuestra. Bueno, ¿cómo te va Arturito? Pues un saludo muy cariñoso para todos ellos y esperamos que ojalá pronto pudiéramos ir, que no tuviéramos tantos compromisos para que pudiéramos estar... bueno, el artista quisiera estar al mismo tiempo en todos lados. Bueno, lo es tal, a través de los discos. A través de los discos. Y ahora, después de esta entrevista, van a tener el privilegio de escuchar, por primera vez, antes que en México, la canción de Alicia Colmenares. ¿De veras? De veras, junto aquí, gracias a la gentileza de Toño, que me ha permitido la primera grabación en Electromagnética. Sí. Y mandársela al auditorio para que conozca, antes que en México, la creación de Alicia Colmenares. Efectivamente, esto todavía comercialmente no está programado para salir todavía, pero tú tienes las primicias, ¿eh? Y vamos a ganarle el viaje. Está bien, me parece muy bien. Tenemos unos amigos también por allá, Raúl Molina, en Bogotá, Colombia, de la CBS y de las casas disqueras, que hay muchas por allá, y que fueron muy amigos nuestros, y al cual, indiscutiblemente, el amigo Alberto Lebrun le va a prestar esta entrevista para que la pase por Bogotá también. Ah, qué bien, porque tenemos muchos amigos allá. Tenemos, este, público de allá, es muy cariñoso con nosotras, este, y tenemos muchos, muy grandes amigos allá. ¿Han estado ustedes en Ecuador? En Ecuador no es el único lugar de ahí, porque no hemos estado, fíjate. ¿En Guayaquil nunca han llegado a Guayaquil? No, no hemos llegado. ¿A Cuba, sí? Nos hemos brincado, sí, no, en Cuba, pues casi, casi, como en México, este, dos veces al año, casi, siempre. Panamá, Honduras, Chile, Perú. Todos esos lugares. ¿Han recorrido toda la América en son de aquí? Sí, bueno, a veces sí, a veces no, ¿verdad? ¿Cómo a veces sí, a veces no? Bueno, te voy a decir una cosa, se acostumbra que cuando regresa el artista dice, triunfé en todos lados, pero a veces no. Pero eso está por verte. No, efectivamente, nosotras no nos quejamos del público, porque donde quiera que hay romanticismo, les gusta la música que nosotras interpretamos. Bueno. Y en todas partes hay. Una pregunta capciosa, tal vez. ¿Qué opina de la música moderna? Ustedes que en los inicios de su carrera crearon tanto romanticismo y llevaron la canción de México, que para mí siempre ha sido romántica. Sí, bueno, en ese tiempo hay canción también romántica, al estilo moderno, ¿verdad? Por supuesto. Y ritmos modernos, que son los bailables. Nada más que nosotras, por ejemplo, en aquel tiempo éramos de la nueva ola y nuestra música siempre fue romántica. No se usaba este ritmo bailable que se usa ahora. Que eso no es romántico. Sin embargo, música romántica y moderna, muy bonita. No me digas que ya ustedes cantan también a Yeye y Gogó. No, no, Gogó, Yeye, no, no. Gogó, Yeye, no, no. Pero siempre hay canciones románticas preciosas en este tiempo, tanto internacionales como nacionales. Bueno, pero claro que esas canciones necesitan arreglos, necesitan decirse con el corazón. Porque oye, yo he oído canciones modernas como el bole, 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 ¿qué es eso? Bueno, mira, esto te va a decir una cosa de cuerpo entero, retratando que el romanticismo nunca muere. Yo le he preguntado a uno de mis sobrinos, óyeme, ¿con qué te gustaría llevarle este gallo a tu hermana, a tu novia, una serenata? ¿Le llevarías la popotitos? Ay, no, dice, ¿cómo? ¿La despeinada? No, 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 no. Entonces, este, alguna cosa de esas, no, no, pues entonces me van a tirar algo por la ventana. Entonces, ¿con qué le llevarías? Bueno, dice yo, llevaría con, eh, quiéreme mucho, dulce amor mío. Ah, ¿verdad? Entonces siempre, jóvenes y grandes, mientras sientan amor, siempre sentirán amor. Mientras haya una mujer hermosa, abrazo a ti. Ah, sí. Bueno, mira, acabo de estar en Guadalajara y yo hice una entrevista precisamente para Medellín, Colombia, con Juanito Arbizo. Y le hice la misma pregunta. Sí. No puede concebir los ritmos modernos a los que no le encuentra, pues, ritmo sí, pero no, no proyecta, no dice. Bueno, ritmos, esto, tú lo has dicho, el ritmo es para bailar. En otro tiempo se usó el charleston y era ritmo y se bailaba y nos deslocábamos todo el mundo, ¿no? Así que mambo después, este, también son ritmos. Los cantan otra clase de grupos, por ejemplo, los mambos es la música tropical, también se disloca uno del cha-cha-cha y todo eso, siempre ha habido ritmos para bailar y siempre ha habido canción romántica para interpretar, para poder ser romántico. ¿Ustedes han cantado también canción tropical, Guajira? Sí, no, no, sí, por supuesto, sí. Todo lo que se ha usado a través de todo el tiempo que hemos tenido cantando, todo lo hemos hecho. Ustedes todavía tuvieron la oportunidad de actuar en el Tropicana en La Habana, ¿no? Sí, claro, sí. Aquel show del millón de dólares, qué maravilla. Eran lugares preciosos esos, donde se hacían unos shows verdaderamente fabulosos. Me ha dado mucho gusto, María, de recoger estas palabras para llevarlas a los públicos de América, porque tienen avidez de saber de ustedes, dónde andan, cómo se comportan, cuáles son sus éxitos o sus fracasos, porque todo quiere conocer a la gente. Sí, por supuesto, sí. Ojalá y todo eso lo guardamos muy escondido. Me ha dado mucho gusto saludarlos y recoger estas palabras aquí en mi tierra. Bueno, no es mi tierra, es mi tierra adoptiva. Yo soy de Chihuahua, de donde es el príncipe de la canción, Rafael Alcantari. Sí, efectivamente. Pero ya tengo aquí más de 40 años. Pero pues no lo digas, parece que los tienes de edad únicamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, de verdad. Nomás tengo tallo 7. Ah, bueno, tallo 8. Un tallo 8. ¿Verdad? No, 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 estás muy bien tratado. Yo creo que a ti te... tienes una gente que te trata muy bien. Es el retrato de Dorian Gray. La señora que te atiende te va a tratar muy bien. Pues mira que desgraciadamente mi señora murió hace dos años. Pero me quedó un retoñito de 8 años, que es mi encanto. Bueno, para él tienes que conservarte joven. Vale, vale. Por eso te conservas. Encantado de saludarlos aquí en Juárez. Muchas gracias. Que sigan teniendo muchos éxitos y recibiendo muchas flores. Gracias, Arturo. Eres muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias y que sea hasta pronto este saludo que nosotras les enviamos por medio de nuestra... Desde la mejor frontera de México. Desde la mejor frontera. La primera puerta. La primera puerta de México. Muchas gracias, amigos, les dice Arturo Luján. Y hasta la próxima. Desde México. Mucha suerte.